Hola, soy Alex Arenols, soy desarrollador de Solver de más de 15 años en PHP y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Codeigniter en un entorno LAMP. Vamos a ver cómo lo descargamos y lo instalamos en LAMP. Aquí tenemos la página de Codeigniter, le damos a descargar, le damos a guardar, nos va a pedir donde queremos guardarlo, lo damos, abrimos las descargas, vamos a descomprimirlo y le vamos a cambiar el nombre para quitar la numeración. Así le quitamos también la numeración y vamos a moverlo al directorio de trabajo donde tenemos instalado el SHAMP para donde tenemos el Apache, el MySQL y el PHP. Vamos a abrir otro navegador y tenemos para poder acceder necesitamos tener permisos de administración, por tanto vamos a abrir un navegador con permisos de administración. Vamos a ir a la ruta donde está el LAMP instalado y en el directorio htdocs vamos a copiar el software de Codeigniter. Esto también lo tenemos que tener con privilegios sino no nos dejará copiar, control c, control v, lo tenemos copiado. Ahora nos vamos a ir al navegador, ponemos localhost, nos aparece la página de CHAMP con Apache, MariaDB y PHP, MySQL, MariaDB y ponemos la url del codigniter y como vemos ya tenemos un marco de desarrollo para PHP con un framework muy ligero que es codigniter. Vamos a ver un poco que la estructura que tiene por dentro codigniter. Nos vamos al directorio codigniter, ponemos esto un poco visible, tenemos cuatro directorios, el directorio de applications es donde vamos a crear nuestras aplicaciones, donde tenemos nuestro código, el directorio de sistemas es el directorio donde está el código de codigniter, donde está el framework, no se toca, el directorio de text es el directorio para hacer text, para hacer pruebas y el user guía es la guía, pero esto está en internet y no es necesario tenerlo aquí en el servidor. El directorio de aplicaciones está dividido en diferentes subdirectorios entre los que encontraremos el config para los fichos de configuración, el controller para los controladores, el model para los modelos y las vistas. Esto ha sido un vistazo rápido de cómo instalar y cómo podemos poner en marcha un framework que es codigniter. Es fácil, es muy fácil instalarlo, si queréis seguir aprendiendo más sobre codigniter podéis suscribiros al curso que explicando aquí en la izquierda.